No es peor al de River, lo hacen rápido, no es para Camilo Mayada, a ver si levanta al centro o no. Juega la pelota para la ubicación de Nacho Fernández, esta entrega ahora sí para la ubicación. En el fondo del Petit Martínez llega hasta el final, levanta al centro, córner, y lo desclino de River, baste. Y bueno, River busca, busca, por ahora no encuentra, no puede desaprovechar esta oportunidad, como decíamos en la previa. River tiene que jugar para ganar, River tiene que conseguir los tres puntos, pero achicar la ventaja que tiene con el puntero, que es estudiante. Va corriendo por esa pelota Rodrigo Mora, y cobró, córner o falta, Mora quería falta, pero le dio córner. Tiro de esquina de River, señores, 18 minutos 40, de la segunda parte, cero para River, cero para Huracán. Tiro libre, en el arco de la avenida, Figueroa del corto, busca River el primero, debe pegar Mora, y en el centro de Mora, primer palo, el delito, ¡gol! 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 Derribar, derribar, derribar Driuzzi, sí, sí, sí Sebastián Driuzzi Sebastián Driuzzi en la salida del córner Después del desvío apareció En el segundo paro, piso inteligente Rápido y sagaz Con la once en la espalda Ocho goles en el campeonato Rodrigo Amara Con el centro desde la banda izquierda Del ataque millonario Driuzzi para darle de cabeza Para inflar el arco de la avenida Figueroa y corta Para estar a siete despedirantes Para ganar el huracán River 1 El globo cero El hombre de la llave del gol Abel Pintas, no Sebastián Driuzzi River 1 Huracán cero Y lo decíamos antes del córner River no puede dejar pasar esta oportunidad De achicarle al puntero A estudiantes El córner La pelota que se desvía Un marco de atornillado A la línea Y esto le permitió a Driuzzi Convertir el primer gol de River Paso lateral Que le corresponde Un alcance Va a terminar El partido aquí En el estadio monumental Pelota que viene ahora Para Angulo Angulo por la derecha Quiere amagar Quiere perder con Poncia Termina ganando Rossi Da el piso Gana el hombre de River Y no hace la contra millonaria Con la ronda A ver que hace Téngala Téngala Juega la pelota Contra la derecha Aparece ahora Con todo Moreira Por la derecha No le termina el árbitro Juega por la masa River Tiene Moreira Con esa pelota Se quiere frenar La va a entregar ¿Para quién? Para alguien por la izquierda? No La tiene La pierde Increíble Increíble De Moreira Viene para Mendoza Larga Guarda Sale batalla Salga batalla Se queda con la pelota Y será final del partido Aquí en el estadio monumental ¿Cuánto van? 5 minutos 40 Entre el reloj Que se le paró a Rapalini Y los errores de River No se puede creer Acá abajo hay gente Que hace Agita los brazos Pero no para alentar Sino para terminarlo Señores Se termina Se termina El partido Ganó River Ganó River En la salida De un córner Después de un desvío Apareció Driucci Metió la cabeza Y metió a River A 7 puntos Nada más que analizar En un partido Exacto De tono menor Peor y aburrido De River Así es Como le decían En la previa De que termina el partido Solo sirve Por los 3 puntos Para acercarse Y para que River Trabaje de cara A lo que se viene el jueves Que es lo más importante Trabajar tranquilo Nada más Chao Pablo Gran torreja Abrazo 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 Abrazo